Gerardo Lugo de derecha, vamos a ver Es Ceballos, eh, es Ceballos el que le va a pegar Es Ceballos, sí, es Ceballos de derecha Pero el Michel está dando todo el lado derecho No, ya, ya reaccionó, parece haber rectificado, vamos a ver Vamos a ver si el Cruz Sula aprovecha esta pelota parada Jaime Lozano viene con el tiro ¡Gol! 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 ¡Jaime Lozano! ¡Gol! ¡Gol de la máquina y reacciona el equipo del Cruz Azul! ¡Dos a uno! Regaló el poste derecho a Michel Pero qué sobradez de Michel, o sea, era una invitación exacta Es decir, tómelo ahí Y con Lozano, que se ve que viene bien en su toque La puso a lugar imposible, pero Michel estaba, bueno, qué sobrado Sí, y además me parece que Héctor Reynoso lo estorba Es que Héctor Reynoso, Gerardo, no brinca Y además la pelota, si van a ver la repetición Ni siquiera lleva tanta fuerza, ¿eh? El problema es que le quedó lejísimos a Michel para llegar en un lance Además ponen las más chaparritas